Y nos trasladamos hasta la escuela José Abelardo Núñez aquí en la comuna del Bosque para conocer la otra faceta de Gonzalo Luanco, la de profesor de historia. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. ¿Su nombre? Juan. Juan Rivera. ¿Usted conoce al profesor Gonzalo Luanco? Sí, sí, lo conozco. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo profesor? Seré este profesor. Oiga, ¿y usted sabía que él es músico? Sí, sí, es músico, juega la pelota. ¡Hola! Gracias Juanito. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo entraron? Sí, estamos con mi curso donde yo soy profe y jefe, mis regalones, así que pasen. Entremos, chiquitos. ¡Hola niños! ¿Cómo estás? ¿Qué tal el profe, chiquillos? ¡Aquí está acá! ¿En serio? ¡Menos mal! Chiquillos, ¿ustedes sabían que el profe es cantante, ¿no? Que es rapero. ¡Sí! ¿Lo han buscado en YouTube? ¡Sí! ¡Ah, no! Él mezcla de repente también las clases de historia con la música, ¿o no? ¡Sí! ¿Y sienten qué les sirve? ¡Sí! ¿Y hablan todo a coro ustedes? ¡Sí! Estamos aprendiendo el hip-hop como herramienta pedagógica, reforma religiosa es un contenido de octavo básico, primera unidad de la edad moderna, y lo estamos aprendiendo a través del hip-hop de la música. ¿Y ustedes sienten qué les sirve eso, chiquillos? ¡Sí! ¿En serio? ¡Una nueva estudiante démosle un aplauso! ¡Ay, ¿en serio? ¡Se integra el octavo A! ¿Con qué promedio pasó octavo, Millaray? Eh... Ahí, al tiro con personalidad a la nueva estudiante, ¿eh? Mucha atención, Millaray, porque la vamos a interrogar al final de la clase. ¡Ah, no, qué miedo! Y la idea, quien quiera cantar, corear, rapear el tema, lo canta a viva voz, con personalidad, disfrutemos. Profesor González Juan, reforma religiosa, reforma religiosa, y dice el coro. ¿Quedó claro más un poco lo que es la reforma religiosa? ¡Sí! ¡Clarísimo! Bueno, para mí es súper importante, como profesor y mapuche, que esto se mantenga vivo. El idioma mapuche no está en los libros, está vivo nuestra gente, nuestro abuelo, abuela, y está vivo porque lo hablamos todos los días. Y esto es una forma, con las nuevas semillas, las nuevas generaciones, que se mantenga el mapu tungú. ¿Qué te parece el profe Gonzalo? Sí, que es buena onda y siempre tiene como ese toque de chispesa de la gracia. ¡Tiene chispesa, profe! Y además de ser un buen profesor, está promoviendo la música mapuche y la lengua natal de Chile. Me parece bastante divertido las clases porque cuando tú vienes al colegio esperas que sea aburrido, que simplemente te hagan memorizar algún tema, pero uno con el profesor es más divertido, te da ejemplos. Él defiende su cultura, muy bueno, bonita voz. No, en serio me emocioné, qué lindo tú haces. Sí, a mí también me emociona escucharlo porque uno no le hace estas preguntas a los chiquillos, o sea, ¿qué piensan de uno, qué sienten con la clase de uno? O sea, a uno no se los pregunto directamente. Me gustaría terminar con una dinámica que de hecho no estaba planeado, pero aquí lo último que estoy haciendo ya no es solo rap, es cumbia rap. Y yo pregunto, si está sabroso el mate, caquiñé. Eso es. Si está sabroso el mate, caquiñé. Si está picante el merquén, caquiñé. Le escucharíamos al pebre, caquiñé. Le ponemos otra vez. ¡Bravo! La guía evaluada entonces se trae para la próxima clase de historia. ¿Cómo estuvo la clase de hoy? ¡Muera! Excelente. ¡Háganla! ¡Ya! Peu callal significa hasta pronto en Mapo Dungún. ¡Peu callal! ¡Peu callal! La profesora María Angélica de Matemática, profesor Johnny de Música. Se motiva mucho con sus alumnos en las clases, sobre todo porque como a él le gusta cantar y rapear, entonces él prepara sus clases y además es un excelente colegio, siempre integrándose con todo. A mí lo que más me agrada de Gonzalo es que él tiene esa pasión por su raíz, una raíz que compartimos además, y él la rescata y la incluye con los alumnos. Es un muy buen improvisador. La millaray me dice que tira una paya, hoy día es viernes, ¿por qué mejor no nos vamos para la playa? Van a la playa y sí, suena bonito, pero qué mejor que ella que canta bonito. ¡Qué canta bonito! ¿Lo compartimos con un vino o mejor con un matecito? Vamos para mi casa. No, no íbamos para la playa. Sería ideal, pero primero para la casa, a buscar la toalla. Ya, vamos. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música de Gonzalo? ¿Qué te llevó al rap, al disco? Bueno, yo de niño criado en Pudahuel, Pudahuel Norte, después Pudahuel Sur, y mi mamá estaba trabajaba todo el día. Yo salía de octavo básico, séptimo, salía llegando a mi casa y estaba solo todo el día. Entonces, estando solo todo el día. En ese tiempo, hace veinte años atrás, no tenía play, no tenía celular y la entretención era estar en la calle. Y en la calle lo primero que veía era pintura y canto. Amigos rapeando en la plaza. Esa era la entretención de uno. ¿En qué momento te das cuenta de que tú te puedes dedicar a eso, que tú puedes escribir, que tú puedes cantar? Cuando tus amigos escuchan tu música, cuando llega a otros barrios y te dicen, hoy me encantó tu tema, te llega un mensaje. Y ahí uno dice, pucha, parece que yo puedo entregar un mensaje, parece que a mis amigos les gusta, parece que tengo talento. Y ahí uno empieza a creer en uno mismo. Mi primer escenario es la micro amarilla. Muy buena onda, los daditos, las luces de colores. Era una discoteca la micro amarilla. No hay sequía, si el compromiso es tu guía. Amor profundo, Víctor Jara lo decía. Alma con fe y que crea todavía es entender el concepto rebeldía. Ya vimos en el colegio que tú sientes mucho orgullo por tus raíces mapuche. ¿Y en qué momento fusionas eso con tu trabajo musical, digamos? ¿En qué momento decides incluirlo? Bueno, el hip hop de partida, la cultura hip hop, el rap, el poder de la palabra, el peso de la palabra, es un valor en común con la cultura mapuche. Pasa mucho en nuestra cultura mapuche cuando los abuelos nos aconsejan. En un momento yo digo como el hip hop refleja la realidad. Si muere gente, yo lo reflejo en la canción y a la vez en un momento dije, pero tengo que reflejar lo que soy yo. Soy mapuche. Mi papá nació en Huillinco, en la octava región. Sentí esa responsabilidad de reconstruir mi lado paterno y de reflejar lo que yo vivo, pienso y siento como mapuche. Empecé a hablar mapuche, fui donde mi tío, fue donde mi familia paterna, empecé a aprender mapudungún porque lo sentía y lo fui reflejando en la música. Sin darme cuenta yo también saqué esa parte artística de él y... Él falleció cuando tú eras chiquitito, ¿verdad? 12 años. Tenías 12 años. Sí. Y aún así tienes mucho de él. Recuerdo, sí. Con lo que te dice la gente, te pareces mucho. Exacto, y características también de él. Lo mío es el hip hop por parte de la calle, pero por parte de mi mamá es la cumbia. ¿Ah, sí? O sea, toda mi familia... ¿A tu mamá le gusta la cumbia? Cumbiera, toda mi familia cumbiera, a mis tíos, a mis tías. Como decía Violeta Parra, en el fondo hay que crear lo que no existe. Yo dije, voy a hacer cumbia rap mapuche. De hecho, estoy trabajando un disco de cumbia rap mapuche con... Suena una mezcla muy poderosa. Sí, genial. Genial. Con unos cumbieros, de hecho, con cumbieros profesionales. Llegamos aquí a mi ruca. ¿Cómo está la hija? Esta señora tan estupenda es tu mamá. Sí. Uy, pensé que era la hermana. Qué honor. Sí. Corazón con pierna, le dije que era mi mamá. Para que vean, corazón con pierna, dijo... Es la pasión. Es mutuo. Yo quiero que el día de mañana mis hijas hablen así de mí. No creo que eso pase, pero... Ojalá pase. A mis papás igual les da miedo que a los hijos les salgan músicos. ¿No le dio susto en algún momento? No, porque siempre me preocupé de que fuera feliz. Y eso yo lo hacía feliz a él. Y siempre le he dicho, hijo, no importa que no seas el mejor, pero que seas una bonita persona. Este pedagogo, en todo el sentido de la palabra, es músico, es buen hermano, buen papá, es maravilloso. ¿En qué momento decidiste ser el profesor también? En los talleres hip hop, ahí yo me di cuenta que me llenaba, me complacía espiritualmente el corazón educar. Las dejo porque quiero ahora ingresar a la otra vida y sacarme la ropa de profesor. Ah, y tu alter ego. Claro. Hola, ¿qué tal? ¡Guau! ¡Bárbaro! Como así, ¿no? Oye, pero qué mino. Como que ahora te veo con otros ojos. ¡Muy sencillo! Mi otra vida. Ya no es profe, pero mira, por favor. Es una estrella del rap. Y del rap mapuche, además. Millaray, mami, van a venir unos amigos, el DJ Seltzer, mi hermano, la Connie, vamos a ensayar para tocar el fin de semana. Así que invitadas. Ya, pues vamos. No siempre se tienen... Mamma mía. No siempre se tienen dos estrellas calladas del cielo en el ensayo. Y eso, mira, por favor. No. Mis sobrinitos. Millaray, bueno, aquí estamos ya en mi espacio más íntimo. Las cuatro paredes donde uno pasa las penas, alegría, se inspira, ideas que surgen. Aquí te muestro, Millaray, este es... Yo llevo cuatro discos de rap mapuche. Y este es el último disco de rap en mapudunguní español. Se llama Quecholelán, que significa no estoy mudo. Me han dicho, tú eres un huaychafe de la música, un guerrero de la música. Pero para mí los huaychafe están en el campo defendiendo las tierras mapuches. Allá, resistiendo. Camilo Castellanca, asesinado hace poco, él era un huaychafe, él era un guerrero mapuche. Yo soy un peñi más, un mapuche más que hace música, que hace mensaje. Siempre he sido solista, pero siempre el sueño del rapero en el fondo, del hip hopero, es tener una banda. Mi cuña que es corista, mi hermano que me hace la segunda voce hip hop y con DJ Celser. Y ahí tenemos, pero el... A tremenda banda. Sí, te los voy a presentar porque hoy día nos juntamos a ensayar. Con gusto. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás? La Constanza. Con el gusto. Tú eres la corista. Sí. ¿Sí? Tú eres el hermano. Mi hermano chico. Mi papá, de crianza. Cuando en un guillatún escucha el cúlcuro es porque están llamando a encuentro. ¿Cómo es para ti trabajar con Luanko? Un honor poder hacer un aporte con el Peñiluanko ya que su labor desde la comunidad y desde el rap ha hecho un levantamiento de la cultura mapuche y para mí es un orgullo trabajar con el Peñiluanko. ¡Gracias! ¿Te canto Mapudongún? Me encantaría. Ya. Aunque no entienda siempre digo que hay que sentir afectivamente el Mapudongún, la fonética. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Bueno, tú no eres ¿no? Vuelve, me encantaría. Unos años pasará pero... Viviremos, sí. No estás... Si somos correctos no. No debemos ser el mal de ti. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Yo me encantaría. Son las frutas, más caras, chicos. Muchos años pasará pero viviremos. ¡Que genial! de mi gente. Na, 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 na. Me tuve el chato ahí, suplemos el lepa ahí. Hijos de la tierra, piayala. ¡Bravo! ¡Gallota! Chiquillos, no sé por dónde empezar a agradecerles el día de hoy. Tocó conocerte en todas tus facetas el día de hoy. Como profesor. Un hombre al que de verdad le importa hacer un aporte a este mundo. Un aporte para esos niños. Un aporte también mostrando tu cultura mapuche a través de tu música. Yo también, corazón contento. Gusto conocerte, al equipo de producción, al programa Sabingo. A la gente que sintoniza. Muchos saludos. Y a la gente que le gustó, bueno, puede conocer más de nosotros. Seguirme en Instagram. De todas maneras. En Youtube, en Spotify. Y bueno, esta es mi familia. Esto es el granito que damos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!